Amados hermanos esto es lo que sucedió en la conferencia general en la sesión número 61 Las sesiones son los eventos más grandes que tiene la iglesia adventista Son eventos mundiales donde cooperan todos a nivel mundial No quiero que estén ignorantes sobre las cosas que sucedieron Y los voy a estar llevando paso a paso sobre lo que pasó en esta sesión número 61 Dios me los bendiga, por favor pongan mucha atención a esta traducción en la que van a seguir Estos son eventos actuales, recuerden que les estoy cubriendo eventos actuales Historia de la iglesia y la apostasía de la iglesia Sigamos, sigamos y no paramos Hoy fue un día muy lindo Esperaba que tuvieran la oportunidad, tuviéramos la oportunidad de aprobar algunos libros Tendremos una palabra de oración Amoroso Padre Dios que estás en el cielo Tus hijos hemos venido ante el trono de misericordia una vez más No somos dignos Señor, pero gracias a tu gracia y tu misericordia y tu amor hacia nosotros Venimos ante ti pidiendo misericordia Porque solo tú puedes salvarnos de nosotros mismos, de lo que está sucediendo en nuestro mundo Y solamente tú nos puedes librar de nosotros mismos y de lo que está sucediendo en nuestro mundo Padre tenemos el deseo de vivir una vida justa Y Padre oro que como dice tu palabra Que tu palabra no regresará a ti vacía Que al participar de ella Seremos transformados en la imagen de tu Hijo En el nombre precioso de Cristo Jesús, Amén Dejenme dirigir tu atención al libro de Lucas capítulo 10 Lucas capítulo 10 y comenzaremos en el versículo 17 Ahora el mensaje que traímos a tu atención esta mañana No solo para nuestra gente sino para aquellos que están en el mundo Este mensaje por la gracia de Dios será principalmente para los adventistas del séptimo día Y también para aquellos que ahora están abrazando el mensaje del adventismo Fíjense cuidadosamente conmigo en el libro 17 del libro de Lucas Nos volvemos de nuevo con gozo diciendo Señor hasta los demonios se nos sujetan Y ustedes retornaron con alegría diciendo Señor hasta los demonios se sujetan a nosotros Pelo tu nombre Ahora escucha como Jesús respondió a esto Y Él les dijo, vi a Satanás como un rayo cayendo del cielo En el versículo 18 y Él les dijo, yo vi Satanás caer como una glámbula del cielo Y aquí os doy poder para enebrar serpentes y escorpiones y escorpiones Y sobre todo el poder del enemigo y nada os dañará de ningún modo Eis que yo vos do poder para pisar en serpentes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo Nada de forma alguna vos verá dano No obstante, en esto no os regocijéis de que los espíritus están sujetos a vosotros Pero más bien regocijense porque cuáles son las siguientes palabras Vuestros nombres están escritos en el cielo Mas no vos alegreis por esto, de que los espíritus se sujeten a vos Mas alegreis-vos antes porque los vossos nombres que están escritos en el cielo Orgulho, hermanos y hermanas Es uno de nuestros mayores enemigos En este relato aquí los discípulos estaban llenos de orgullo Una forma de orgullo Pero Jesús les dijo que Lo que pudiste hacer por la gracia de Dios No fue por algo bueno en vosotros Sino por el poder de Dios Dios usa simples o quiere usar hombres y mujeres sencillos Hombres y mujeres humildes Aún hasta los jóvenes también Para que todo lo que hagan en el nombre del Señor Le den la gloria a Él y no a ellos mismos No somos nada sin Jesús Somos solo polvo Entonces Jesús vuelve a decir a los discípulos Mientras se regocijaban porque lo que pudieron hacer No tomes orgullo en esto Más bien regocijense que su nombre está escrito en el cielo Ahora permíteme llevarnos al libro de Apocalipsis capítulo 14 En Apocalipsis capítulo 14 Comenzando en el versículo 1 Leemos acerca de los 144.000 En el versículo 1 Ahora la Biblia describe a Jesús como un cordero Aquí No como un león No como un rey Pero como un cordero Así es que es la característica ahí de Jesucristo Simple humildad correcto Como un cordero Pero observe el contexto de nuevo Ese cordero Que se nos dice Que los 144.000 Están siguiendo No al rey No a Jesús como rey Sino a Jesús como cordero Así que para seguir a Jesús como cordero Uno mismo debe ser crucificado El ego debe ser crucificado ¿Recuerdan que le hicieron al cordero? O el propio tende ser sacrificado ¿Qué le hicieron al cordero? ¿Recuerdan que le hicieron al cordero? Lo mataron El cordero se humilló Quien era Jesucristo Él se humilló Y aceptó la muerte En nuestro nombre Y aceptó tal como el cordero aceptó la muerte Y sigamos leyendo Saltar conmigo Al versículo 4 Mientras continuamos describiendo Los 144.000 Dice Estos eran de ellos que no estaban contaminados con mujeres Pero eran virgenes Estos son los que siguen Al cordero Fíjense ahí la humildad de los 144.000 Estos son aquellos que no fueron contaminados con mujeres Porque son virgenes Estos son los que siguen el cordero Para donde quiera que él va Aquí una vez más El cordero a humildad A humildad Dos 144.000 Por eso han elegido seguir al cordero Que fue emolado desde la fundación del mundo Ellos han elegido seguir al cordero Que fue emolado desde la fundación del mundo Recuerden el problema con la nación judía Ellos querían un salvador que vendría como rey Para aniquilar a sus enemigos Pero recuerda Que nosotros como seres humanos Tenemos un problema Y cual es ese problema Ese es el pecado Debemos primero conquistar el pecado Antes que Dios pueda conquistar a nuestros enemigos Por lo tanto la razón Porque nos dice que los 144.000 Siguen al cordero Siguiendo el cordero Quiere decir que estamos diciendo el pecado Y dice que los 144.000 Ellos seguen el cordero Entonces al seguir el cordero Ellos vencen el pecado Y dice que ellos siguieron el cordero A donde quiera que él vaya Seguen el cordero Para donde quiera que él vaya En otras palabras No eligen su propio camino Han elegido el camino de Jesucristo Ellos no escolhen el propio camino de ellos Han elegido el camino de Cristo Y como resultado la Biblia dice Estos fueron redimidos de entre los hombres Siendo la primicia para Dios Y para el cordero Y como resultado continúa a decir Estos fueron redimidos de entre los hombres Siendo las primicias para Dios Y para el cordero Fíjense una vez más La bendición aquí Se humillaron entonces Dios Ahora los exaltó Y no vejam Entonces abençan aquí Ellos se fueron humildes Y se humilló Humildemente Y como resultado La bendición en que Dios los exalta Ahora fíjense En el fondo Porque siguen leyendo Apocalipsis 14 6 a 12 Está en ese contexto Basado en las características De los 144 mil Encontramos la proclamación Del primer, segundo y tercer ángel Permíteme tomarles otro ejemplo Vamos a Filipenses capítulo 2 Hablando de aquellos en estos últimos días Que van a predicar El mensaje del tercer ángel Sus caracteristicas Sus caracteristicas Sus actitudes Serán como aquellos Del que fue Jesucristo Eso es Filipenses capítulo 2 Y comenzamos en versículo 5 Un verso muy familiar ahí La Biblia dice Que este sentir que estemos otros Que también les hubo En Cristo Jesús 2 5 Que haja en vos en misma mente Que houve también En Jesús Cristo Es el mismo cordero Que acabamos de él En Apocalipsis 14 Que se nos dice Que tenemos su mente Fíjense lo que hizo el cordero Quien siendo la forma de Dios No pensó un robo ser igual que Dios Sino que se hizo de no reputación Y tomó la forma de siervo Y fue hecho a semejanza de hombre Ahora cuando la Biblia dice Que Cristo fue hecho a semejanza de hombre Esto se refiere a la humildad de Jesucristo Porque somos las únicas criaturas caídas De todos los seres criados Que Dios había hecho y criado Y el hermano White nos dice Mientras el mundo Mientras la humanidad estaba en su peor estado Ahí fue cuando Jesús vino al mundo En la semejanza del hombre Continuamos leyendo Dice y estando en la forma de un hombre Esa es una repetición ahí Se humilló de mismo Y se hizo obediente hasta la muerte Y la muerte de la cruz Luego nuevamente encontramos una bendición que viene como resultado De ser humilde y ser obediente a las leyes de Dios Dice Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y de un nombre Que es sobre todo el nombre Que es sobre todo el nombre Que Jesús Cristo es el Señor para la gloria de Dios Ahora las últimas palabras del verso 11 son muy importantes Dice a la gloria de Dios El Padre ¿Entonces por qué Jesús se humilló? Para que Dios el Padre sea glorificado ¿Cuál es el mensaje del primer ángel? Es temer a Dios Y darle gloria a Él Ese es su llamado a la humildad Y como resultado de esto Dios será glorificado También como resultado de esto Habrá un pueblo Que será empoderado por Dios Para hacer una obra poderosa En nuestros últimos días Dios tendrá un grupo de personas Que reflejará la humildad de Jesús Versus la soberbia de Babilonia Porque la Biblia dice que Babilonia se ha exaltado a sí misma Por encima de Dios Y por encima De lo que se llama adoración Eso es según este de los licencias capítulo 2 Hablando de Babilonia Noten la pantalla conmigo Este titular dice Divisiones cristianas Hacen terreno fértil Para el conflicto Dice el Papa Las divisiones entre los cristianos Hacen un solo fértil Para el conflicto Dice el Papa No hacer nada Dice para superar Las divisiones entre los cristianos Significa permitir Que las tensiones Se enconen Y incluso Alimenten el conflicto Dice el Papa Sobrepor las divisiones Entre los cristianos Significa que están a dejar Que las tensiones Impestan Y mismo Alimenten el conflicto Dice el Papa Ignorando las divisiones Fíjense las palabras Divisiones Es la tercera vez que vemos esto Dice Ignorando las divisiones entre cristianos Ya sea por costumbre O por resignación Significa tolerar Esa contaminación de los corazones Que hace terreno fértil Para el conflicto Ignorem Ignorem las divisiones Una vez más A palabra de divinos Ignorem las divisiones Entre los cristianos Ignorem las divisiones Entre los cristianos Quer sea por hábito O por resignación Quer dizer Tolerar Aquela polución Dos corações Que faz Que haja un solo Fértil Para el conflicto Ahora el Papa Está hablando Dejenme hacer una pausa aquí El Papa está hablando De una falsificación Humilde aquí De una humildad De una humildad Por lo que está Diciendo Los cristianos Que necesitan Humillarse Y unirse En unidad En lugar de Estar divididos Pero que dice La palabra de Dios Cuando se trata De unirnos Con el papado La palabra de Dios Prohíbe esto Aquí es donde Ahora tenemos Que humillarnos A lo que dice Dios Versus a lo que dice el hombre Humildes Humildes Y humillarnos De ser humildes De acuerdo con la palabra de Dios Para hacernos A vontade de Dios En vez de Hacernos Comunidad Los cristianos Vamos al artículo Continúa diciendo Dijo esto El 6 de mayo Haciendo una reunión Con Fíjense Con los miembros Del consejo Pontífice Para promover La unidad De los cristianos Ahora recuerda Que dice Que el papa En mayo 6 Dijo esas palabras De que no debe Haber ninguna división Entre nosotros Aquellos que están En contra de la unidad Todos los que están Causando conflicto Dijo esto Una vez más Con miembros En una reunión Con miembros Del consejo Pontífice Para promover La unidad De los cristianos Ahora Quien es uno De los miembros De este grupo Del consejo Pontífice Para promover La unidad De los cristianos Quien es un miembro Volvamos a la pantalla Observen el siguiente artículo Aquí dice esto Conferencia anual De los secretarios De la comunión Mundial cristiana Mismo evento Que el consejo Pontícipe Para promoción De la unidad De los cristianos Una conferencia anual De los secretarios De los comuniones cristianos De los cristianos De los cristianos Quiero hacer la pausa Aquí hermanos míos Este es Ganun Diab Este traidor Este demonio Es el hombre Es el hombre más alto En lo que Concierne a la libertad Religiosa Para los adventistas Del séptimo día Este hombre Ha saludado Al papa Le ha cantado Himnos Católicos Al papa Este hombre Pertenece Al concilio De la santa inquisición Hermanos Este Esta 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 secretaría Aquí De la Del concilio De De la unidad cristiana Es otro nombre Para la santa inquisición Quien forma parte Quien es secretario De esta organización Pagana Ramerista Bestial Abominación para Dios Quien forma parte Quien está en cama Con Roma hermanos Este mes Que pasó No estoy hablando De hace meses Hace años Hace semanas Estoy hablando De la semana El seis El seis Hace Hace aproximadamente Un mes hermanos Quien forma parte De este concilio Pontífice De este concilio Del papado Hermanos Nada más y nada más Este es uno de los Traedores más grandes Dentro del adventismo Ganó un día Voy a hacer un video Nomás Específicamente de él Hermanos Para que se los muestren A sus líderes hermanos Sigamos Quien es miembro Dice que la iglesia católica Estuvo representada Por el bispo Brian Farrell Secretario del consejo Pontícipe Para promover La unidad De los cristianos Asistido por el reverendo Andrés Membro del personal Responsable De las relaciones Multilatorales A las relaciones A iglesia católica Fue representada Pelo bispo Brian Farrell Secretario Do concilio Por promover Unidad cristiana Asistido por el reverendo Andrés Que es un membro Responsable Por las relaciones Multilaterales Con quien Y quien más estaba ahí Observe que dice Con el reverendo Doctor Ganón Díaz Representando La conferencia General de los Adventistas El séptimo día Actuando Como secretario Hermanos Míos Quien está ahí El reverendo Ganón Díaz Esto es de Fíjense aquí Del concilio Pontícipe Para promover La unidad cristiana Que no nosotros Tenemos un mensaje De separación Que Es esto De unidad cristiana Con el pontícipe Ven hermanos Que no estoy loco No soy un Disidente hermanos Soy un hermano Que los quiere despertar Hermanos míos Tenemos que llamar A un pueblo Fuera de Babilonia Pero que está haciendo Este hombre Hundiéndose con la ramera Ningún hermano Que esté abajo La dirección De la conferencia General Se va a salvar Porque tú estás En el movimiento Ecuménico Te van a llevar A que te unas Con Roma Hermano mío Huye por tu vida Hermano Huye por tu alma Hermano mío Por favor Despierten ya Adventistas Despierten por favor ¿Qué está haciendo Esta persona? Y no nomás es Cualquier chango ahí No nomás es Cualquier mono Cualquier persona Es el secretario Del concilio Pontícipe Para promover La unidad cristiana Aquí está hermano Hermanos míos Ay hermanos Ay 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 Cómo me duele esto Hermanos Cómo me duele esto Esto es increíble Que esto esté sucediendo Hermanos Bendigna tanto hermanos Pero Habló conmigo El hermano José de España Me dijo Hermano Relájate No grites Pareces un loco Cuando grites Y tienes razón Debo de Debo de Controlarme Pero hermanos míos Esto es demasiado Hermanos Esto es demasiado Hasta cuando hermanos Van abrir los ojos Van abrir los ojos Hermanos Hasta cuando Por eso ya me tengo que Dedicar hermanos A preparar esos videos Hermanos Cortos y precisos Con puras pruebas Y mucho palabreo Vamos a ver Vamos a ver A esta Persona Que es secretaria Del concilio pontícipe Ahora Me gustaría Obtener una atención aquí Fíjense como Dicen reverendo ¿Cuál es un título Para Dios solamente? ¿Cierto? Estoy en la corrección Es un título Solo para Dios Por lo que el Papa dice Que aquellos Que están creando O que causan conflictos Son los que están En contra de esta unidad Ahora Que los que están A crear las divisiones Son aquellos Que son resistentes Que no queren esta unión Ahora Tienen en cuenta Que nos van a echar culpa Por las guerras Por las pestilencias Por las calamidades Somos 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 Los culpados De guerras Pestilencias Calamidades Así que Si la conferencia general Tiene un miembro ahí Y no es solo un miembro Es el secretario Del consejo pontícipe Para promover La unidad de los cristianos Atención No solo un miembro Es el secretario Para promover La unión cristiana Que está siendo dirigido Por el mismo Papa de Roma Hombre de perdición Pequeño Cuerno Entonces ¿Quién hará Quien son Con los que el dragón Será áspero Y hará guerra Contra quién Y como dije antes Si puedes leerlo Por ti mismo En Apocalipsis 14 Versículo 5 La Biblia dice Que de los 144 mil Estos no fueron Contaminados Por mujeres Y una mujer Representa una iglesia O podría ser Una religión Ecuménica Y estas mujeres Son Una Reunión ecuménica Unidad cristiana O por así decirlo Correcto Avancemos El artículo continúa Diciendo Escuchen ahora La plantemia Prueba la sabiduría De 50 años De trabajo ecuménico Infatizando Que para un cristiano Es Escuchen No es posible No es viable Ir solo Con una Confesión O sea que no puedes Estar solo En tu confesión Y luego dice el Papa O lo hacemos juntos Fraternalmente O no caminamos Y el Papa dice Fíjense lo que dice El Papa ahí hermanos Fraternalmente Fíjense lo que dice Ahí el Papa Hermados hermanos No quiero que sean Ignorantes Al lenguaje Que está Usando aquí el Papa Dice O either we go together O avanzamos juntos Fraternalmente O no caminamos Esa es una amenaza ahí Quiero que pongan atención Como habla este hombre 1620 años De persecución Derramando Embriagándose Con la sangre De los siervos De los mártires Del pueblo de Dios Nos demuestra Que este hombre dice O lo hacemos juntos Fraternalmente O no caminamos Es una amenaza directa O te unes a nosotros O cuello O muerte O persecución O no caminamos Es una amenaza Pongan atención Pero quien es parte de esto Quien es parte de esto El líder máximo De la libertad religiosa Ya son Uno con Roma Ok Esto cuando pasó Esto mayo 6 2022 No es algo pasado Uno con la iglesia adventista Una con Roma Ok Una con la ramera Uno con la ramera Sigamos O no caminamos En otras palabras Te convertirás Un enemigo del estado Entonces cual debe ser Nuestra actitud Unirnos para que no Seamos perseguidos O debemos humillarnos Ante Dios Y decir Que como Job dijo El Señor ha dado Y el Señor ha quitado Bendecido sea el nombre del Señor Porque como leímos hace un momento Los 144 mil Siguen al Cordero A donde quiera que los lleva También significa Que han llegado a un punto Que han perdido todo Por Jesucristo Vamos a quejarnos Vamos a murmurar O vamos a humillarnos Ante Dios Y acepto la cruz Que el mando O vamos a humillarnos Ante Dios Y aceitar la cruz Que el nos ponía A nuestra vida O vamos a levantarnos Y hacer guerra Con el enemigo de las almas Bueno aquí está la respuesta Esto es del volumen 4 Espíritu de profecía Página 46 Página 2 Después de un largo Y severo conflicto Los pocos viernes Decidieron resolver Toda unión Con la iglesia apóstata Si ella todavía Se negaba a librarse De la falsedad Y idolatría Ellos vieron Que la separación Era una necesidad Absoluta Si querían obedecer La palabra de Dios No se atrevieron A tolerar errores Fatales Para sus propias almas Y dieron un ejemplo Que podría impedir La fe de sus hijos Y los hijos de los hijos Pero fíjense ahora Para asegurar La paz Y la unidad Estaban dispuestos A hacer cualquier Concepción Compatible con la Fidelidad a Dios Pero fíjate que dice Que es compatible Consistente con la Fidelidad a Dios Lo que significa Que debe encontrar Aún así dice el Señor Amén Fíjense continuar diciendo Pero senten que incluso La paz Se compraría demasiado Cara con el sacrificio Del principio Comprada Si la unidad pudiera Asegurarse solo Mediante el compromiso De la verdad y justicia Entonces que haya Diferencia E incluso guerra Amén Aleluya Guerra contra la remera Compromiso con la Verdad y la justicia Que haya diferencia Y hasta guerra En otras palabras Similar a lo que El apóstol Pablo nos dice El apóstol Pablo nos dice Que compañerismo Tiene luz con las tinieblas Que compañerismo Tiene luz Y la oscuridad Que compañerismo Tiene Cristo Con Belial Y el apóstol Pablo Dice ustedes Son el pueblo de Dios Y si queremos que Dios Sea nuestro padre Dice que debemos Separarnos De esta organización Que es el papado Como el apóstol dice Si nosotros realmente Somos el pueblo de Dios Si nos consideramos Los hijos de Dios Entonces debemos Verdaderamente nos separar Do mundo Mesmo habiendo Diferencias Y hasta guerra En Apocalipsis capítulo 16 La Biblia describe Tres espíritus inmundos Como ranas Ahora esto es en el contexto De el espíritu de los demonios Y como la Biblia dice Para la batalla de Armageddon También en Apocalipsis capítulo 13 Versículos 13 y 14 La Biblia describe Un falso avivamiento Que tendrá lugar En nuestro mundo hoy Como la Biblia también dice Estos son los espíritus De demonios Trabajando milagros Haciendo milagros En Isaías capítulo 8 Que cubrimos La última vez La Biblia dice En los versículos 19 y 20 Describiendo el espiritismo Versus la ley de Dios La Biblia dice A la ley y a los testimonios Si no hablan conforme A estas palabras Es porque no hay luz en ellos La Biblia también dice La Biblia también dice Que hay un camino Que le parece bien al hombre Pero ese camino Conduce a la muerte Jesús dice Jesús dice a la mujer En la novia En el pozo Que ha llegado la hora De que Todo el que adore al Padre Debe adorarlo En espíritu Y en verdad Hay muchos errores Hay muchos errores Arrastrándose Dentro de la iglesia Hoy Hay muchos errores En entrar en las igrejas Hoy en día Satanás es muy sutil Como la serpiente Y está trayendo Estas cosas Dentro de las iglesias Y algunas de las iglesias De los iglesias Están abrazando Los dispositivos De Satanás Dicen Como manera Para testificar A otros Y tristemente Nuestra propia denominación Está siendo lo mismo Escuchen esta aquí En la pantalla Esto es una iglesia Adventista Del séptimo día En Brasil Dice Conectando universos Hablando de influenciadores Virtuales Una de las novedades Presentadas durante el programa Fue la actualización Del robot de esperanza Que usa la escuela bíblica digital Dos influenciadores Virtuales Una de las novedades Presentas durante el programa Fue la actualización Del robot de esperanza Usado Pela escuela bíblica digital Así que hagamos una pausa Así que tienes un robot Que responderá A tus preguntas bíblicas Tienes un robot Que te estará predicando Bueno, como mi hermano Manuel mencionó ¿Cómo es que el Espíritu Santo Trabaje con ese robot? ¿Cómo trabajará el Espíritu Santo A través de ese robot? Continuemos Dice ¿Cómo lo mencionó el Pastor Willy Timm? ¿Cómo lo mencionó el Pastor Willy Timm? ¿Quién coordina el Departamento Responsable de Esperanza en el Templo Red de Nuevo? Curiosamente La investigación muestra que los influencers digitales generan un promedio hasta tres veces más participación de fanáticos que sus pares humanos Interesante ¿Cómo mencionó el Pastor Willy Timm? ¿Quién coordina el Departamento Responsable de la Esperanza en el Templo Red de Nuevo Templo? Interesante A pesquisa mostra que los influenciadores digitales generan más o menos tres veces más Interactúan más con el robot que con el humano Tres veces más A comparación que con un humano Fíjense la excusa que dan aquí Dicen que los influencers digitales generan en promedio hasta tres veces más Revolucionados de la misma Interacción fanáticos que sus compañeros humanos Contrerem atención que esta pesquisa que ellos hicieron Captaron eso Enaventurando los influenciadores digitales generan en media Tres veces más Fás O envolvimiento de Fás De que el contraparte humano ¿Sí? ¿Sabes eso lo mismo que estamos haciendo el mundo en este momento? se están deshaciendo de los humanos y están implementando robots, máquinas e inteligencia artificial para hacerse cargo para controlar todo y esto es lo mismo que la iglesia está defendiendo bajo el paráguas de que estamos ganando más almas por ese medio sigamos dice que otro punto discutido durante el evento fue llamado metaverso uno de los temas candentes espiritismo satánico el metaverso algunos creen que estos entornos virtuales serán el futuro de internet atentos a esta tendencia algunas igrejas ya han abierto templos para entrar en el metaverso como te expliqué antes tienes que ponerte estas gafas en la cara y de repente tú ya no estás ahí tú ya no puedes razonar ni pensar por ti mismo estás en otro mundo quien crees que aparecerá y se apoderará de tu mente quien crees que lo hará que aparecerá y tomará cuenta de vuestra mente y eso es exactamente satanás exactamente y eso es exactamente lo que la iglesia está promoviendo cuando la biblia de espíritu y profecía nos dice si yo tuviera que mezclar eso que guardes la avenida de tu mente la hermana White dice que la mente debe de estar firmemente controlada para meditar en temas que fortalecen el poder moral y para que eso suceda tienes que alimentar la palabra de Dios y tener en cuenta lo que Jesús nos ha advertido también en Mateo 24 Jesús dice velar y orar y se supone que somos vigilantes en el muro pero con esas gafas en la cara ¿puedes realmente ver? ¿puedes realmente vigilar? ¿puedes realmente vigilar que viene el enemigo? avancemos observa lo que dice ahora esto es por parte del sitio web de la conferencia general titular dice maestro encuentra esperanza con ayuda de Puerto Adventista esperanza entre los temas donde el análisis de la gestión de la reputación de planificación de estrategia la misión en la era digital el uso del logotipo adventista la reputación de la gerencia el planeamiento estratégico la misión en la edad digital el uso del nombre de la iglesia adventista desafíos de teología y comunicación el papel de influenciadores y como aprovechar el alcance del mensaje adventista con su ayuda reflexionar sobre las oportunidades y evaluar nuevamente el metaverso entre otros recuerda los problemas de la teología y comunicación el papel de los influenciadores y como esto podría alcanzar la mensaje adventista como esto podría nivelar el alcance del mensaje adventista con su ayuda 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 y oportunidades y para el metaverso entre otros recuerda para aquellos de ustedes que vieron ese video dijeron que subieran su mente o tu cerebro al metaverso ahora es una cosa para que te diga que Satanás se apoderará de ti en el metaverso pero otra cosa es que leas lo que el mundo está diciendo sobre los metaversos escucha lo que dice este artículo del Daily Star junio de los 2022 dice inteligencia artificial demonica generando su propio lenguaje escrito secreto que nadie puede entender inteligencia artificial demoníaca está a generar a su lengua secreta que nadie consegue comprender esperate vamos a pasar un momento que dicen aquí dice que inteligencia artificial demonica yo me lo dije es el mundo lo dijo inteligencia artificial demoníaca está generando su propio lenguaje escrito que nadie puede comprender inteligencia artificial demoníaca y los propios a decir que está a generar su propia lenguaje escrita que nadie consegue comprender entonces quien está detrás de esto el espíritu de satanás escuche ahora dice una imagen llamada Dolly ha creado un debate entre los expertos que dicen que era un lenguaje secreto para categorizar imágenes las palabras parecen galimatas pero tienen un significado oculto descubrimos que este produce el texto no es aleatorio descubrimos que este texto produzido no es por acaso sino que revela un vocabulario oculto que el modelo parece haber desarrollado internamente apocalipsis capítulo 16 estos son los espíritus de demonios haciendo milagros escucha el siguiente esto es el libro 3 de junio 3 de junio 3 de junio WF este es el libro económico lanzas metas iniciativas del metaverso predice que las vidas digitales serán más significadas para nosotros que nuestras vidas físicas el foro económico mundial lanzó la iniciativa metaverso y predice que las vidas digitales se tornarán con más significado para nosotros que nuestras vidas físicas según el foro económico mundial el metaverso involucra un momento en el que nuestras vidas digitales nuestras identidades en línea experimentan relaciones y activos se vuelven más significados para nosotros que nuestras vidas físicas entonces dijeron que nuestras vidas digitales serán más significadas que nuestras vidas físicas así que has elegido las vidas digitales sobre la vida física Dios ya no es el que te está guiando es otro poder recuerda que ellos controlan el mundo digital el mundo digital de cual ellos están hablando y nuevamente esto es espirituismo en su mejor estado escucha lo que el espíritu en profecía dice de señales del tiempo 28 de mayo 1894 las señales y prodigios del espíritu se volverán más y más pronunciado a medida que el mundo cristiano profece rechace la verdad claramente revelada de la palabra de Dios y se niega a ser guiado por un plano así dice el Señor aceptando el cambio las dominas y los mandamientos de los hombres y recusa a ser guiada por la palabra plena así dice el Señor aceitando en vez de eso las doctrinas y los mandamientos del hombre rechazando la luz a la verdad muchos están decidiendo su destino para la muerte eterna y a medida que los hombres rechazan la verdad el espíritu de Dios se retirará gradualmente de la tierra y el príncipe y el príncipe de esta tierra tendrá cada vez más y más control sobre sus subjetos Satanás mostrará grandes señales y prodícios como credenciales de estas afirmaciones divinas él fará grandes sinais y maravillas y él mostrará eso como credenciales para el seu clamar divino y a través del espiritismo Satanás trabajará contra Cristo y sus agencias y esa es la batalla en este momento hermanos hermanas Satanás está usando tecnología para producir espiritismo en una manera moderna recuerda si te pones de pie y hablas en contra de estas cosas y tratas de admitir a nuestros hermanos hermanas sobre los peligros del espiritismo a través de estas tecnologías y si también te pones de pie y expones las hechicerías de Babilonia estás clasificado por la conferencia general como un desidente y como un extremista ahora han escuchado estoy seguro de que muchos de ustedes si no todos ustedes han oído hablar de hace unos pocos días la conferencia general tendrá su su sesión de conferencia general de eso vamos a estar hablando de la sesión 61 hermanos ahora con esto esto es de Fulcrum 7 esto es de Fulcrum 7 vejamos lo que es junio 1 2022 hermanos míos esto es por parte de Fulcrum 7 revista adventista que estos noticias nos dicen no día 1 de junio de 2022 de la revista Fulcrum la censura es la agenda de la sesión de la conferencia general ok la censura fíjense aquí arriba censura en la GCC agenda de censura censura de censura en la sesión agenda censura dice al revisar la agenda de la asamblea general y considerando ciertos eventos que han ocurrido en los últimos meses es claro que un nuevo patrón está surgiendo la agenda de la conferencia general y considerando algunos eventos que ocurrerán dentro de dentro de de algunos pocos meses está claro de que hay una nueva patrón una nueva quiero hacer un hincapié aquí hermanos fíjense que están diciendo que van a introducir una nueva manera de cómo votar o sea que van a censurar a ciertas personas o sea están violando como se tienen que llevar a cabo las votaciones y vamos a estudiar un poquito más de eso porque yo les dije que les iba a cubrir todo lo que pasó en la sesión número 61 de la conferencia general estamos haciendo justamente esto aquí en alerta adventista dentro de otros deberes sigamos sigamos y no paramos la cosa que está emergiendo pastores están siendo censurados prohibidos despedidos y esta agenda de la sesión de 2022 proporciona una ventana a la futura legitimidad y la legitimidad futura de estas opciones y esta conferencia y esta conferencia esta sesión de la conferencia general a su agenda de 2022 mostra una janela providencia una janela para el futuro para la legitimidad aprobado continuemos el artículo continúa diciendo agenda de la sesión de 2022 de la conferencia general en la página 53 línea 24 oradores autorizados observa que dice oradores autorizados solo oradores dignos de confianza serán invitados al púlpito por el pastor de la iglesia local oye hermanos que dicen solamente pastores o oradores dignos de confianza o sea si hay puro pastor entonces hay pastores dignos de no confianza cuales son los que son dignos de confianza de estos demonios los disidentes los que están en apostasia solamente quieren a pura apóstata que tome el púlpito serán convidados al púlpito por los pastores locais de las igrejas local escucha ahora en armonía con las reglas dadas por la conferencia general con el guía que fue dado por la conferencia vemos el mismo espíritu que el antiguo fariseísmo tenía si te atreves a hablar la verdad serán censurado despedido y prohibido así que dicen solo oradores que cumplan con la guía de la conferencia general podrán hablar pero según las pautas de la conferencia general o el manual del hombre bueno voy a compartir con ustedes alguien que no estuvo de acuerdo con las pautas de la conferencia general ahora por esa guía también me refiero a la posición de Ted Wilson y la conferencia general con respecto a las hechicerías babilónicas que es el veneno de Babilonia con la directriz me estoy refiriendo me estoy refiriendo más directamente a los días es lo que la conferencia estaba promoviendo las hechicerías babilónicas que estaba promoviendo la conferencia recuerda que Ted Wilson él mismo dijo que tenemos una guía cuando se trata de tomar el veneno de Babilonia tenemos una guía cuando se trata de tomar el veneno de Babilonia había un hombre en Australia él era un piloto para la aerolínea con el nombre era piloto de la línea aérea Cantas en Australia era un capitán veterano así que mientras esta tiranía estaba sucediendo y estaba siendo forzado o debería ser amenazado a tomar el veneno para tomar el veneno él tomó una postura renunció a su trabajo que tuvo durante muchas décadas ahora ten en mente como piloto tomó esa posición porque él negó violar su consciencia y tomar el veneno de Babilonia porque él recusó ir contra la consciencia de él embarca en tomar aquel veneno fíjense lo que dice este titular sobre este hombre esto es de Fulcrum 7 nuevamente mayo 3 2022 el capitán el capitán Graham Hood prohibido de hablar en las iglesias de la adventista en oeste de Australia lo prohibió la conferencia general lo prohibió la iglesia de predicar ahora como les acabo de describir este hombre quiso defender la palabra de Dios y por lo que creemos como adventistas del séptimo día ahora ha sido prohibido por la conferencia de Australia occidental y la pregunta que nos gustaría plantear es por qué escucha ahora esto dice que Graham Hood fue noticia nacional en septiembre pasado cuando grabó un corto video sobre alejarse de su carrera de 32 años como piloto de una aerolínea él fez noticias nacionais en septiembre del año pasado cuando él grabó un pequeño video al salir al dejar o su trabajo de 32 años como piloto de las líneas aéreas de Cantas el video se hizo viral grab ahora es un corador buscado en Australia que defiende la libertad en medio de opresiva tiranía social amén aleluya un valiente en un periodo en un periodo muy corto alrededor del mundo por todo el mundo Graham es un adventista del séptimo día y aparentemente uno con valor y gracia amén con gran valor sigamos adelante desde el año pasado judy ha hablado judy ha hablado a grandes multitudes en Australia señalando a su Jesús como la esperanza de todo de toda la humanidad escucha ahora su equipo ha repartido más de 100 mil libros como el gran conflito etc perdón hermanos y ha recibido inumerables solicitudes de estudios bíblicos y bautismos pedidos sin conta para el estudio de la biblia y bautismos el interés en Dios es palpable la gente quiere que Guri tiene y lo señala a Jesús en casa en todo lo que hace y dice y él apunta para Jesús Cristo prácticamente en todo lo que dice ha hablado a multitudes de 10 mil 100 mil en Sydney Australia wow 100 mil ahora dado el historial de este hombre y lo mucho que ha hecho en tan poco tiempo no para él sino para el Señor hasta el punto como leemos muchos están entregando su vida a Jesús Cristo por qué no prohibirás hablar en una iglesia adventista en el séptimo día por qué por qué debe de haber una agenda escuche con atención continuemos el artículo sigue diciendo por qué Steve Goods ese es el caballero de la derecha el presidente de la conferencia de la Australia Occidental intentó prohibir a Judy que hablara en Australia Occidental este hombre aquí que es el presidente de la iglesia adventista intentó a prohibir a que predicara este hombre o sea este que trabaja para la conferencia general para la iglesia organizada que trabaja para Satanás trató de prohibir a este hombre que está haciendo la obra de Dios que no quiso tomar el veneno de Babilonia por qué entonces porque es que Steve Goods el señor que está en la bauta el presidente de la conferencia de la conferencia de la oeste de la Australia intentó banir Woody de hablar en la oeste de la Australia de acuerdo a Woody dice Woody es divisivo y puede estar conectado con grupos de derecha es divisivo según estar conectado ligado a grupos de derecha extremista vamos a hacer una pausa o sea que pasando el libro la gran controvérsia es divisivo eso es ser divisivo distribuir grandes conflitos es una cosa que faz división recuerda lo que leímos antes el papa dice que aquellos que están causando división son aquellos que están contra la unidad que es lo que hace que es lo que repartir el libro de la gran controvérsia que es lo que le hace al papado o que es que qual es el problema del papado que es que la distribución del gran conflito al papado crea división es que causa la gente fuera de Babilonia así que esto nos dice para quien están trabajando esos líderes sigamos adelante dice esa es la excusa que esta persona está usando según los miembros de la iglesia adventista no sea el presidente de la conferencia Steve Good este este siervo papal siervo satánico presidente de la iglesia de la iglesia de la iglesia y Michael otro importante también de la iglesia adventista hacen un grande esfuerzo para tratar de prohibir a Graham Hood a este héroe de que no hable según la conferencia el presidente de la conferencia de la oeste australiana y Michael Walker el secretario de la unión australiana hacen un gran esfuerzo para prohibir que Graham Hood hable entonces porque se negó a tomar el veneno babilónico porque está repartiendo el libro de la gran controversia porque está advirtiendo a la gente que no tome el veneno que está matando a muchos porque esa era una de las políticas de la conferencia general para tomar las hechicerías babilónicas por eso es una persona divisiva pero hay otra razón por lo que dicen que es un fanático o un extremista o una persona divisiva quieren saber que es el otro motivo escuchen ahora acústense la pantalla continúa siendo Michael Walker y el presidente de la unión todos vienen de la australiana todos vienen del mismo lugar de australiana ellos hacen su servicio ahí terry johnson fue presidente de la australiana occidental ahora terry johnson es el hombre justo al lado de de hoodlum del herbe es este barbas el del medio es el que fue presidente ya una vez dice que el terry johnson impulsó el proyecto muy fuerte y le pidió a otros pastores que lo apoyaran el proyecto one ahorita vamos a ver que es el proyecto one ahora déjase una pausa un momento para aquellos de ustedes que no saben o no han oído hablar de lo que es el proyecto one el proyecto one el proyecto one es un movimiento que realmente comenzó con algunos evangélicos y migró dentro de los adventistas del séptimo día y mientras que los pastores adventistas algunos de ellos no todos pero algunos de ellos han tomado la posición de que no necesitamos el espíritu de profecía y ellos dicen que la biblia es todo lo que necesitamos cuando en realidad hay rechazar el espíritu de profecía también rechazas la biblia correcto porque el espíritu de profecía nos señala nos apunta a la biblia y eso fue el comporte de la posición de Terry Johnson que fue presidente de la conferencia de australia occidental pero se pone peor escucha ahora dicen que cuando Terry Johnson era presidente de australia occidental quería votar por el matrimonio entre personas del mismo sexo cuando Terry Johnson fue presidente de la conferencia de australia occidental él quería la biblia para que el presidente estaba a favor de esta abominación una vez más Terry Johnson es el caballero al centro de la pantalla barbas aquí que está allí en el centro en el medio de la biblia Johnson fue presidente de la conferencia de australia occidental ahora se mudó a Sydney Australia y ahora es el presidente de la conferencia australiana de Sydney pura apóstata como presidente así que cuando llegó el voto a Australia para votar a favor de matrimonio entre personas del mismo sexo él estaba a favor y animaba a muchos pastores a que votaran a favor recuerda que Jesús dice como era en los días de Lot el Sodom y Gomorra será en estos últimos días cuando los Sodomitas llegaron a la casa de Lot ¿acaso él abrió la puerta y los invitó? ¿qué representa la casa? ¿representa la iglesia? pero hoy los líderes están abriendo la puerta e invitando a los Sodomitas que bárbaro continuemos dice aquí se le aconsejó votar por el mismo matrimonio sexual porque observe la razón porque podían peligro su progresión en la escalera corporativa adventista del séptimo día o sea que le dijeron no, no, no votes para para el sexo entre homosexuales porque va a perjudicar tu ascenso en la escalera corporativa adventista el séptimo día hombre que bárbaros que bárbaros muy hipocresía hermanos para que miren a qué grado de apostasía hermanos están haciendo el trabajo de Satanás censurando a este buen hombre que se puso en pie pero sí quieren pelear y estar a favor de abominaciones sigamos él fue avisado a no votar para el casamiento entre el mismo sexo porque eso no iría ayudar a progredir digamos en la escalera corporativa de la iglesia adventista de sexto día por lo que no se le aconsejó hagamos una pausa ahí no se le aconsejó que no votara a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo por lo que no se le aconsejó que no votara a favor del matrimonio entre personas entre el mismo sexo porque la vida y el espíritu y el profecía lo prohíben pero por qué si tú quieres agarrar una mejor promoción no porque la vida te lo prohibir entonces no lo hagas en ese entonces espérate a que llegues a ese punto a verlo arriba hasta que escales por encima sigamos adelante continua diciendo sin embargo sus padres votaron abiertamente a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo no intento los seus pais o pai y a mi votaron abiertamente a favor del casamento del mismo sexo está en el registro y su madre trabaja en la oficina de la división el de lazo ahora mis hermanos y mis hermanas quien está promoviendo quien es el poder que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 17 en Apocalipsis 17 en Apocalipsis 17 en Apocalipsis 17 los libros y los libros tiene el poder quien es responsable de toda la abominación que está sucediendo en el mundo en hoy día quien es responsable por todas las abominaciones que acontecen en la tierra hoy en día eso es Babilonia ese es el Papa de Roma y la Biblia nos dice también en el libro de Daniel capítulo 11 describe las características de esa institución tal como un artículo dice que dice que 70% de ellos son homosexuales que 70% de ellos no papás son gays escucha con atención esto dice aquí de la revista América Jesuita ok está diciendo que 70% de los católicos y de sus laicos son homosexuales hermanos y eso ya sabemos no solo son homosexuales son pedófilos les encanta violar a niños inocentes sigamos sigamos a ver aquí que dice esta revista Jesuita Americana sigamos sigamos aquí vamos a leer el titular primero junio 2 de 2022 la revista americana Jesuita dice en junio de 2 de junio de 2022 la iglesia católica necesita LGTB santos quieren santos LGTB aquí este santo tiene cara de afeminado esta yo creo también era machorra este también ganso y a otro o sea la católica la iglesia católica ahora necesita santos LGTB que fue lo primero que hizo el papa de Roma dijo que el matrimonio incluir a los homosexuales en el reino de los cielos hermanos míos abominación 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 pero quien está haciendo eco esto primero el papa de Roma lo dice primero Roma lo dice primero la ramera la bestia lo dice y quien le hace la segunda voz la iglesia adventista del séptimo día la iglesia organizada la conferencia general los líderes apóstatas sigamos sigamos y no paramos la iglesia católica necesita de santos LGBT cuando las personas LGTB miran la comunión de los santos cuando las personas LGBT olham para la comunión de los santos deberíamos poder ver alguien que se parece a nosotros deberíamos estar a olhar para alguien que se parece a nosotros los francistas vamo Francisco varios obispos clérigos y otros han normalizado el lugar de las personas LGTB en la iglesia que es exactamente lo mismo que acabamos de leer sobre el presidente de la conferencia adventista que normaliza la aceptación de LGTB al estilo de vida dentro de la iglesia exactamente lo mismo lo que hace Roma lo hace la iglesia son una los líderes son uno con Roma nuestros líderes están siguiendo no al Cordero sino al Papa de Roma aleluya los líderes no siguen al Cordero sino al Papa de Roma escuchen el siguiente aquí se pone hasta peor de Break Bar segundo de junio 2022 quiero que sepan 2022 eventos actuales pan caliente del horno del cielo esta información es calientita para ustedes alerta mis adventistas viendo los acontecimientos que suceden y comparándolos con la Biblia hermanos esta verdad se tiene que proclamar porque la verdad solamente es verdad se es transmitida leamos aquí estos eventos son actuales hermanos vamos a leer el titular Break Bar jesuita Martín padre jesuita Martín aquí jesuita Martín dice especialmente importante que las iglesias celebren el orgullo gay el orgullo gay gay pride ese es el día festivo de ellos la pregunta pueden los católicos celebrar mes de orgullo padre martín responde con un rotundo si ya que el orgullo gay es una celebración de la dignidad humana de un grupo de personas que han sido tratadas como basura durante tanto tiempo son imorales no heredan el reino en los cielos es una celebración para la dignidad humana de un grupo de personas que han sido ha mucho tiempo tratadas como basura escucha es especialmente importante que las iglesias celebre el orgullo el orgullo hermano ya que gran parte del rechazo e incluso la violencia que ha enfrentado la comunidad homosexual ha sido motivada por religión o por lo menos lo que la gente piensa que lo que la religión enseña que nos dice la biblia sobre el orgullo por cierto antes de la caída viene del orgullo ahora déjame llevar a varios pasajes de la palabra de Dios vamos a probar los capítulos 18 y vamos a ver lo que vamos a ver de la palabra de Dios que es la actitud de la audicén en estos últimos días notice carefully conmigo en el capítulo 18 del libro de Proverbios versículo 10 versículo 10 estás ahí en el capítulo 18 y como una gran y como una gran muralla en su propia presunción pero notice ahora pero fíjate ahora antes de la destrucción que viene el corazón de los hombres de santibés y antes de la honra es la humildad versículo 12 versículo 12 o corazón del hombre se exalta antes de ser destruído y antes de la honra está humildad la biblia dice antes de la destrucción el corazón de los hombres es cálido soberbia que es orgulloso así que podemos decir podemos citar lo que Pablo dice cuando digan paz y seguridad destrucción repentina viene sobre ellos así como la Biblia dice también en Proverbios 16 retroceda conmigo Proverbios 17 versículo 17 la Biblia dice que el camino de los retos es apartarse del mal el que guarda su camino preserva su alma pero el orgullo viene antes de la destrucción pero el orgullo es la destrucción y el espíritu orgulloso antes de la caída ahora cuando ves el recuento de Sodoma y Gomorra alcanza con Sodoma y Gomorra ¿alcanza había mucho orgullo ahí? antes de la destrucción vino sobre ellos pero escucha lo que la Biblia sigue diciendo aquí en versículo 8-19 mejor es estar disponible de un espíritu humilde que los solitarios que repartir los despojos con los soberbios humilde con los mensos que dividir con los orgullosos en otras palabras hermanos y hermanas no será un picnic para nosotros si vamos a pararnos en la palabra de Dios pero es mejor pero es mejor soportar la humillación y todo lo demás que Dios permita que se nos presente y tener la mente de Jesucristo para que podamos heredar todas las cosas y las bendiciones que Dios tiene para nosotros déjame llevarte a capítulo 8 del mismo libro escuchen el versículo 12 la Biblia dice yo la sabiduría habito con la prudencia y averiguo el conocimiento de las ingenieras no son invenciones versículo 12 perdón versículo 12 yo la sabiduría habito con la prudencia y hago el conocimiento de las invenciones espirituosas luego versículo 13 dice que el temor del Señor es hacer que aborrecer el mal y la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca frúcida odio yo Dios odia la arrogancia así que dice el temor del Señor es odiar el mal y Dios llama la soberbia maldad pecado ahora volvamos a otro capítulo aquí mismo libro capítulo 11 ahora veamos el versículo 2 dice cuando soberbia viene luego llega vergüenza pero con los solitarios son aquellos que se humillan bien con los humildes esa vergüenza vamos a agreguen agregamos al versículo 3 la integridad de los retos los guiará pero la pobrecidad de los transgresores los destruirá ahora me gusta el versículo 4 dice las riquezas no aprovechan en el día de la ira riquezas no da un lucro en el versículo 4 en el día de la ira pero la justicia te libera de la muerte la palabra va junto la palabra riqueza va con la palabra soberbia porque recuerda en Apocalipsis capítulo 3 hablando de Laodicea lo que está escrito en el capítulo 3 de Apocalipse hablando de la Odicea que era la actitud de la Odicea soy rica y no necesito nada pero Dios dice que el caso de los tramos que eres miserable desnuda y desgraciado pobre, miserable y Dios dice yo te aconsejo que compres oro de mi que clase de oro eso es oro que es refinado en el fuego correcto y que representa Dios en la Biblia fé, carácter carácter representa carácter esa es la humildad de Jesucristo y de salir sin mancha y de salir de la sin ninguna mancha sin rúgues agregamos otra aquí Proverbios 29 capítulo 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 29 la actitud de Jesucristo Él seguió hasta el punto de la muerte incluso hasta la muerte de la cruz y hermanos y hermanas como también leímos en Apocalipsis 14 de los 144.000 dice que ellos seguían al Cordero que significa la humildad de Jesucristo pero de nuevo proclaman el mensaje final para este tiempo escuchan atentamente lo que el Espíritu de Profecía lo dice en 1895 no debemos preguntar cuál es la práctica de los hombres o qué es la costumbre del mundo no debemos preguntar cómo debo actuar para tener la aprobación de los hombres o qué es lo que Dios ha dicho es lo que dice Dios y actuar y actuar y actuar y actuar y actuar en otra palabra a no ser la palabra de Dios hagamos una pausa aquí y miramos el contexto recuerda en la conferencia general algunos pastores dicen que están siendo prohibidos censurados o despedidos prohibidos, censurados o despedidos porque están predicando algo otra cosa que la conferencia general o la política dice que ellos deben de predicar pero es Dios a quien debemos obedecer en estos últimos días ¿qué fue la equivocación de Adán? él decidió escuchar la voz de su esposa al igual que ella le pidió escuchar la voz de la serpente por encima de la palabra de Dios así que también muchos pastores dentro de esta denominación hoy en día están violando su consciencia y han decidido permanecer en silencio cuando se nos dice que ahora tenemos que hablar porque las almas por fuera y por dentro están muriendo en la ignorancia volvamos a la pantalla continúa diciendo con el ejemplo de Adán ante nosotros y las terribles consecuencias de su pecado nos aventuramos a transgredir con el ejemplo de Adán diante de nosotros y con estas consecuencias terríveis de su pecado será que nos aventuraríamos transgredir porque escucha ahora porque el gran engañador nos desviará a la obediencia a la palabra de Dios faríamos esto simplemente porque el gran engañador nos encorajaría a obedecer nos engañaría a obedecer la palabra de Dios deberíamos de vagar de nuestro creador o debemos de inquirir cuál es el camino del Señor de no querer guardar el camino del Señor y escuchar la palabra que nos lleva lejos del moral de Dios es aventurarse en terreno prohibido y al pretender seguir su propio camino los hombres se obligan a sí mismos serán sabiduría más arriba que la sabiduría de Dios el hombre pone su sabiduría como superior a sabiduría de aquel que es infinito y omnipotente dejame llevarles al libro de Tiago capítulo 4 el tipo de espíritu que deberíamos tener en estos últimos días do you believe we are living in the last days listen to what the apostle James tells us listen it says in the book of James chapter 4 listen to the word in the beginning in verse 7 well let me back up to verse 5 do you think that the scriptures have in vain that the devil can ask lost have to envy que moran ustedes que quiere el celo pero le da más gracia porque dice Dios resiste al orgulloso pero da gracia a quien al humilde so therefore so therefore submit yourself therefore to God resist the devil and he will flee from you and he will he will in the versículo 7 que nos dice sujeitar a quien a Dios resiste a quien a quien al diablo y el fugirá de vos aquellos que exerciz humildad in these last days aquellos que ten humildad que exercitam humildad nestes últimos dias they are not only reflecting the life of Jesus Christ but it is also a reprensión a satanás recuerda que la biblia dice que cuando Cristo fue pituperado el no se quejó pero el se sometió a la voluntad del padre esto es porque Jesús dice pon la otra mejilla eso es humildad eso es humildad y luego Dios pedirá la batalla por ti esto es porque el versículo 8 dice acercate a Dios acercare a ti limpará tus manos pecadores y purifiquen su corazón ustedes de doble ánimo no versículo 8 está escrito checai-vos a Deus y el se juzgará a vós limpai as vossas mãos vós pecadores y purifiquen vossos corações vós de doble ánimo salta en el versículo 10 dice humildad y se humildes entre los ojos del Señor y Él los levantará y se humildes entre los ojos y Él los levantará sería asombroso sería poderoso si la sesión 61 de la conferencia tendría ese tipo de actitud hoy en día pero no hermanos y hermanos no es lo que estamos viendo están prohibiendo censurando despidiendo a los pastores que están predicando el mensaje de la medianoche que están a dar la mensaje de alto clamor y en tu pantalla aquí estos son los jugadores no se les permite dedicar ahí a menos que vayas a seguir las políticas de la conferencia general no de la Biblia no de la espiritual profecía sino de la conferencia general ahora hago la pregunta ¿por qué? bueno el próximo clip nos dará la respuesta escuchen atentamente saludos hermanos y hermanas de todo el mundo hoy mis colegas Ertin Kohler secretario de la conferencia general y Paul Douglas nuestro director financiero mundial y tesorero me gustaría invitarlo a asistir en persona o en línea a la 61 sesión de la conferencia general que se lleva a cabo en el complejo de convenciones del centro de las américas en St. Louis Missouri la sesión comienza este lunes 6 de junio y termina el sábado 11 de junio ¿cachaste eso? ¿cachaste eso? ¿y la sesión cuando comienza? junio 6 junio 6 ahora tienes un 6 junio 6 junio es el sexto mes del año y duraría hasta cuando? 6 días traduce por nosotros se me olvidó se me olvidó que estabas traduciendo traduce junio junio es el 6 6 mes ¿y cuánto se termina? ¿cuántos días dura? 6 días y luego duraría hasta el 11 de junio entonces ¿correcto? entonces ¿quién es 6? ¿6? ¿de 6 a 11 cuántos días? entonces ¿quién tienes ahí? ¿quién es 6? ¿6? ¿coincidencia? ahora piense en esto hay un comité que se reunió durante años que estaban planeando esto hay un comité que durante años estiveram a planear esta sessión ¿crees que esto sucedió simplemente de nada simplemente sucedió que llegaran el sexto mes del año el sexto mes del día y que dure 6 días así que fue el caso que ellos colheron esta data y a duración desta sessión comenzar no dia 17 y durar esta sessión mes 6 duré 6 días esto no es accidente hermanos y hermanas esto es algo que usted encontraría pensaría que Babilonia planeó reuniría hay Jesuitas dentro de la conferencia que han reunido esto porque por eso planearon esto porque como adentro creemos lo que la Biblia dice en Apocalipsis hablando del número de la bestia que es el número de un hombre y cuyo nombre es 666 y sabemos que este número está asociado con el Papa de Roma porque reunirías esta reunión y elegirías estas fechas por qué que se escolhería tener una reunión como esta y elegir estas datos ahora ten en cuenta que se supone que esta sesión de fecha tenía que tomó lugar hace dos años pero se canceló debido a la pandemia y si han optado para tenerlo comenzando el 6 meses del año y luego el 6 días del mes y que dure 6 días y que dure 6 días que bárbaro jesuitas esto no fue por accidente y alguien dirá eres un teórico de la conspiración tú nomás estás leyendo en esto pero no están haciendo nada nada de eso pero ten en cuenta era el mismo Ted Wilson haciendo haciendo lo mismo durante la pandemia de 2020 Ted Wilson estaba haciendo lo mismo estaba dando puro mensaje de 6 minutos hermanos míos que duraban 6 minutos y 6 segundos hermanos coincidencia no se los voy a tocar si tengo tiempo la pandemia de 2020 él estaba haciendo videos de 6 minutos cada vez él estaba él fez videos que duraban somente 6 minutos para engañar a los adventistas en el 7º día cuando le dices has escuchado de mensajes subliminales correcto? esos son mensajes subliminales que están enviando y también le permiten a Roma saber que están a bordo con Roma son las mensajes subliminales que ellos están enviando acá para fuera para dizerem a Roma están con ellos así que el ojo que todo lo ve Lucifer estará en la sesión escucha lo que el Espíritu nos sigue diciendo cada verdadero hijo de Dios debería estar preguntando ¿qué es lo que queres que yo haga? escucha hermanos por el amor de Cristo hagan algo y haganlo ahora de Dios façam alguna cosa y façam ahora influencias están todo alrededor de nosotros que debemos enfrentarnos y deben de ser resistidas la sesión la sesión la sesión está mezclada con el trigo las tinieblas con la luz estará misturado con el trigo el error con la verdad el frío con el zelo debe haber un regreso a nuestro primer amor vamos a pausar vamos a pausar dice que debe haber un retorno a nuestro primer amor cuando comparas la sétima igreja con la sétima igreja de Apocalipse 3 la sétima igreja la sétima igreja la sétima igreja es Filadélfia y Filadélfia y Filadélfia significa amor fraternal el cero la pasión de predicar a Jesús viene de nuevo eso es lo que experimentan nuestros pioneros durante el movimiento Millerita es quien una vez éramos y es a donde debemos regresar volve a la pantalla como dice el Espíritu profecional devuelve a la pantalla dice que debe haber un regreso a nuestro primer amor Dios no quiere que su pueblo permanezca en esta condición de lo decía en otras palabras debemos debemos luchar noblemen con la tribulación y el peligro en medio de las pruebas y pruebas de Dios debemos luchar noblemen con las tribulações y el perigo no medio de testes y que ven de Dios debemos de ser ricos en fe y en buenas obras el mensaje a la iglesia de la iglesia aplicaba aquellos que han sido hechos el depósito de rica verdad esta iglesia se distingue en profecía por su gran profesión de luz avanzada sin embargo estaba llena de orgullo espiritual noten-se la palabra orgullo y mornidad y tenían una teoría religiosa pero les faltaba mucho poder moral y santidad son pronunciados pobres, ciegos y desnudos o que nuestra gente se diera cuenta del peligro o que nuestro pueblo se pudiera dar cuenta del peligro ahora déjame hacer una pausa la hermana White dice comparando lo que dice Apocalipsis de la 7ª iglesia comparando lo que Jesús dice en Apocalipsis 7 en esta condición de la Odisea como hemos estado viendo si permanecemos en esta condición dice que estamos en gran peligro es una cuestión de vida o muerte vamos a seguir digamos dice que nuestra gente se dé cuenta del peligro y presta atención del consejo del testigo fiel aquí hay un cultivo aquí hay un cultivo y unge tus ojos con un cultivo para que puedas ver lo que Dios ha abierto nuestros ojos humble thyself humillarte ante la sombra del Todopoderoso y el Señor humillándonos debaixo de la sombra del Todopoderoso y Él te levantará let's have a word of prayer Dios Amor a tu Padre Dios que estás en el cielo Pai amado que estás nos céus nuestro Dios oramos y rogamos por la mente de Jesús de hecho porque sin ella no podremos hacerla en estos últimos días ayudanos a no murmurar a aceptar la copa amarga que nos has mandado porque has prometido aquel que aguante hasta la muerte vivirá y reinará contigo Padre queremos agradecerte por las promesas queremos darte gracias por brindarnos todo lo que necesitamos para pelear esta batalla juntos así que ayudanos a mantenernos firmes hasta la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el nombre de Jesucristo te ruego Amén Hermanos míos sigan orando por mí sigan orando por este ministerio sigan orando ya por poco me voy al campo un saludo muy especial para la familia de Fernanda Quintinillo en el país de Chile y un saludo y un abrazo muy especial para la familia de Jonathan Alba González que Dios me los bendiga mucho hermanos la potesta sigue alerta mis adventistas gracias a todos los días y un saludo muy especial y un saludo muy especial de Dios que Dios me los bendiga